Padece un trastorno vascular desde la infancia, cavernoma de la vena porta, trastorno con severas complicaciones circulatorias y grave riesgo de hemorragias internas. A raíz de un episodio hemorrágico por varices esofágicas de grado 3-4, estuvo al borde de la muerte y fue escarcelado en libertad condicional como preso con enfermedad grave o incurable en el año 1992. Hoy vuelve a estar encarcelado sin que se haya curado su enfermedad, con severos problemas circulatorios y el riesgo de complicaciones hemorrágicas fatales, sin garantías de poder hacerles frente, por la falta de cuidados que precisa y porque las condiciones de vida a las que está sometido en la cárcel suponen un riesgo añadido. Por ello, atendiendo tanto a sus antecedentes personales como a su situación actual, Manuaz Karate debería estar en situación de libertad y en un entorno más adecuado que garantizaría el control efectivo de la enfermedad.